Definitivo, definitivo. Bueno, uno, dos, y tres. Se vino el escondido de la reanimación. Había una vez una persona en el piso, había una vez una persona en el piso, que no podía, que no podía, que no podía despertar. Y cuando la llamaban, y cuando la movían, y cuando la llamaban, y cuando la movían, que no podía, que no podía, que no podía despertar. Hay que pedir ayuda al 107, hay que pedir ayuda al 107, para que venga la ambulancia a darnos la solución. El número de la ambulancia es 107. Para ver si respira, levantó su mentón. Para ver si respira, acercó mi mejilla. Para sentir, para sentir, si echa aire su nariz. Si mueve el pecho, es porque respira, si mueve el pecho, es porque respira. Lo pongo de lado, para evitar, que se pueda atragantar. Si no respira, si no respira, el corazón se paró. Hay que empezar a reanimar, vamos a masajear. Hay que empezar a reanimar, vamos a masajear. Ay que empezar a reanimar, vamos a masajear. Ay que empezar a reanimar, vamos a masajear. Gracias por ver el video.